Y te ven casquetas a mí, ¿no? Tío, es que te enséñame algo, ¿sabes? Que yo no tengo ni idea. Pero si llevo tres minutos. Está grandadísimo tuya como la vida real, man. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! Las marcas en mi piel No son En vano Todo lo que me dolió ayer Hoy me hace más humano Zapatos desgastados De correr Colmillos afilados Queriendo morder Si te arriesgas Pérdate A mi lado No podría Perdonar Perderte Ni una piedra En el camino Impedirá que esté Contigo Si te arriesgas Dímelo Quiero saber Tengo cero preocupación Mi maleta Es ligera para continuar A medias no puedo amar Ni ser Amado Zapatos Zapatos Desgastados De correr 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 Colmillos afilados Queriendo Morder Si te arriesgas Quédate A mi lado No podría Perderte Perderte Ni una piedra En el camino Impedirá Que esté Contigo Si te arriesgas Dímelo Dímelo Quiero saber Si te arriesgas Quédate Quédate A mi lado No podría Perderte 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 Ni una piedra En el camino Impedirá Que esté Contigo Si te arriesgas Dímelo Quiero saber Adiós